Aquí estamos de vuelta, de vuelta y lo prometido es deuda. Pamelita Heria ya está con nosotras en traje de baño. ¡Qué buena! Porque esto es lo que se viene a continuación. Traje de baño reductor. Exacto, marca copias. Mira qué bonito. Sí, son maravillosos. Oye, y además con diseño, con estilo. Con estilo, te adapta tu cuerpo, te deja las... Colores de moda para esta nueva temporada y con el efecto reductor que es lo más importante para aquellas que tienen tal vez unos rollitos que hay que esconder. Sí, que hay que esconder. Por ejemplo, estos enteritos que son maravillosos. Mira, te dejo una... Tipo pin-up. ¿Ah? Las personas que nos escriban y nos respondan a qué premio estamos nominadas en arroba mujereslared, vamos a hacer un sorteo para que usted gane uno de estos traje de baño reductor. ¡Bien, que bien! ¡Bien! ¡Ay, lo que me lo hace! Lo dije, lo dije el tiempo, que es lo importante. Con un ritmo increíble. Ok, Chicuela, vamos a partir el top del primer traje de baño de esta mañana. Vamos con Romina, mira el negro. Mira, te fijas, el clásico negro, pero la diferencia es esto. Te fijas la que tiene en el rollito de adelante, te cubre todo. Ok. Lo que pasa es que... El truquillo está acá. Lo que pasa es que Cotis es una ropa interior, pero ahora lo están haciendo de traje de baños. Ok. Entonces están haciendo para que pueda adaptarte a tu cuerpo, te reduce acá y no te forma la guatita. Te fijas que todos tenemos esa guatita que está aquí. Este traje de baño tiene como una faja externa incorporada que te ajusta un poco. Que te ajusta, exactamente, y te hace ver la cintura. Oye, y además que tiene como doble permiso, doble tela. Doble, sí. Y hace que... Romina, ¿cómo se siente? Perfecto. Y es súper suave la lycra. Rica. Tenemos la marca Trio. Te puedo ver por detrás, Romina, a petición del público, los chicos de aquí, por detrás. Por detrás. Por detrás. Y también hay que irnos. Oye, porque además el rollito... ¿Qué es eso? Cuando uno tiene rollitos que ocultar, estos de acá siempre se salen. Son maravillosos. Acá también... Te reduce todo, todo, todo. Todo queda en su lugar. ¿Cómo es? Todo, todo. Sí. Mientras tanto, uno está con estos traje de baño reductores, aprieta también, ¿cierto? Estás forzado, está un poco más. La marca que traemos ahora es Triumph y Selmar. Ellos son que están relacionados ahora con la marca de traje de baño para la mujer. Y como la hace en ropa interior, Cotis, se preocupa de cada detalle y de cada forma del traje de baño. Claro, bueno, uno no va a estar con una figura excelente en ropa interior y de poco va a encontrar traje de baño. Me cambiaron a la mina. Me cambiaron a la mujer. Muchas gracias, Romina. Gracias, Romina. Ahora viene Karina. Viene Karina con el clásico traje de baño. Con bikini. Con bikini. Exactamente. Eso es lo bueno que tú lo puedes adaptar según tu cadera, según tu cuerpo. ¿Te fijas? Ah, perfecto. Entonces, es como el adaptable. Me gusta. Exactamente. Es que más que, es claro, es como serpiente. No, es animal frame. Sí, pero es una serpiente, no un tigre, no un león, ni un leopardo, ni una cebra. Y esto se viene como alta moda le llaman ahí. Alta moda, exactamente. No, y lo bueno de la tela, es súper buena. Mira, fíjate en la tela. Ah, qué bonita. La calidad de la licra. Es importante que la licra sea como gruesa. Sea gruesa. Aparte que el traje de baño, uno va a la playa y el sol, el mar, todo eso te daña el traje de baño. Acá no. Tiene unas telas exclusivas para la playa. Oye, este sistema de acá, que se ajusta finalmente, uno lo puede colocar y adaptar justo en el rollito que uno quiere tapar. Ahí es donde se esconde. Sí, la idea no es apretarlo tanto tampoco, porque si no te va a dar. Es verdad eso. Claro. Hay que acomodarlo a tu padre. Dale aire, dale aire a ese cuerpo. Perfecto. Bueno, la tienda Cotis está en Concepción, también tenemos en regiones, Mariana Arauca, en Viña del Mar, y tenemos en Santiago, en Alto Las Conde, Portal La Dehesa, Parque Arauco y Costanera Center. Ahí está ubicado en las tiendas de Cotis, así que para que vayan a ver nuevos modelos. Además, ese estilo como de copa favorece, es como tiene que comparecer un doble efecto. Si quieres mostrar, te realza, pero si quieres esconder, queda todo dentro de la copa. Por eso, los modelos que tiene Cotis, te lo adaptan igual que la ropa interior, pero en traje de baño. Exactamente. Eso es súper importante. Ahora viene, mira Romina con este maravilloso. Este también, el toque dorado, es lo que le da, no el típico negro, te fijas, le da el toque más femenino. Lindo. Y el busto, el diseño, te fijas que el busto que lo realza, es como una ropa interior, pero en traje de baño. Y además, los tirantes ajustables, claro, si uno quiere elevarlo un poco, lo puede ajustar y si las tiene en su lugar como Romina. Exactamente. La ropa interior, la ropa de los traje de baño y la ropa también medio estilo pin-up, así como de chica de calendario. Pero mira, este es como de lo que decías tú de... Sí, el de Culebra. Exacto, como es de serpiente. De serpiente, sí. De serpiente. Porque no se nota mucho de ahí, pero es como de serpiente. Fíjate que sí se ve. Ahora está justo. ¿Se ve? Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí, ahí. Con la de ahí. Ahí se ve, ¿te fijas? Y mira que tapa justo el rollito. Justo. No, si Cotis se está destacando por tener el traje de baño maravilloso para la mujer. Se está destacando en esas cosas. Muy lindo. Claro, si usted prefiere que tiene una matita, se pone una enterita, una de una pieza. Exactamente, exactamente. Es la propuesta para cada quince. Pero mira que femenino el toque doradito. Sí, bonito. Regia, Romina, lindo traje de baño y en todas las tallas, ¿cierto? En todas las tallas. Sí, sí. No, tienen que ir a la tienda Cotis para que vean dónde ustedes tienen que atreverse. Colores lindos, tienen de todas las formas. Oye, recordemos que usted puede participar a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos escribe un mensaje a ArrobaMujeresLaRed y nos dice en qué premio estamos nominados nosotras, el equipo Mujeres Primero, y estará participando hoy para llevarse uno de estos trajes de baño reductores maravillosos. Gracias, Romina. Vamos a ver el siguiente, que es una maravilla. Karina, me encanta. Mira, Karina, este es elegante. Qué lindo. Porque mira lo que tiene acá. Cuadrado acá. ¿Te fijas? Ok, muéstrenos atrás primero y háblenos de este corte. Tiene lentejuela. Háblenos del corte recto en la espalda. Lo que pasa es que eso es para ocultar el rollito. ¿Te fijas de acá? A ver. Mira, eso que está ahí es para ocultar el típico rollito que tenemos aquí. El rollito de la espalda. El rollito de la espalda. Mira, ese te hace el corte que el rollito no te salga. Claro, que generalmente la grasa se acumula acá. Sí. Uno se deja ver la espalda, pero acá... No, pero casi la mayoría de las mujeres... ¡Ah! Pero ese corte... Te fijas que tiene acá, pero el corte hace que no se te vea el rollito del lado. Y que las mujeres tenemos que usarlo para las más... Por eso decía el otro día... Mi perro. Tú sabes que tengo personal trainer. Y le da... Que no hay que usar sosténes muy apretados porque te empieza a marcar el rollito. Y ese trasebaño no te marca nada. Eso es lo bueno. Aparte tiene un toque de lentejuela que es maravilloso. Te lo hace más elegante. Más elegante, exacto. Más femenino. Claro, tiene ese detallito de lentejuela. Perdón, tenis. En las pechugas y atrás en la espalda. Y mira ese corte. Sí, tiene... Esos cortes, ¿te fijas? Ah, tiene dos costuras acá, mira. Sí, mira, para que te haga hacer... Mira qué bonito ahí. Y además tiene copas. Ese. No, eso es lo... Eso es lo muy importante porque de verdad que hay trasebaños que no tienen. Entonces, esto lo tiene incluido. Lo tiene interna. Y te hace ver el busto más... ¿La interna? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Tiene la linterna, pensé que decir tú con relleno. No, en la polleta está apagada, tranquilo. Sí. Pero tiene una copa interna. Ahí va. Y acá es como el linterna. Te fijas que se adapta también igual que todos. ¡Ay, este que viene aquí me encantó! Estos trajes de baño, ¿en qué tallas están? Estos enteros. Están de la M hasta la XL. Perfecto. M, L y XL. Es la copa D. Es la copa D. Copa D. Está bronceada la modelo aquí. Sí, está bronceadita. Me preocupa que está como rojita. Mira este, qué bueno. Este también. ¿Te fijas? Mira esto. El rollito, el rollito que siempre todas hablamos. Claro. Ah, mira, se puede subir y bajar y además... Lo puede doblar o no. Ahí. ¿Te fijas? Mira. Depende, depende el cuerpo de cada mujer. Oye, ¿qué será mejor, Pamela? Tú que eres experta. Usar la parte de arriba, más grande, que te tape todo, o así más sexy como la Romy. Es que depende de cada mujer también. Eso influye mucho. Si tienes mucho gusto, tampoco no puedes ponerte una cosita tan pequeña porque te va a salir por los lados y no bajar femenino. Finalmente somos asimétricas. No, aquí el más femenino. Y hay gente que necesariamente no es M arriba y abajo, sino que abajo eres L y arriba eres E. Yo arriba soy S y abajo soy M. Sí, pues por eso es tan bueno que hay marcas que venden separadas a las tallas. Es para que lo achique. Hay marcas que venden separadas a las tallas, o sea, nadie es ese, arriba y abajo. Exactamente. Ese es para los bustos más pequeños, para que lo vean. Claro. Y mira el corte, ¿viste que lo hacen? No le saquen la pechuga, por favor. Sépanlo de una vez. Mira, volteémoslo un poco. Ahí, mira. Mezcla. Y más como agua. Son súper cómodos. Sépanlo. Y acá, claro, usted puede elegir... Está bien topada la Romy. Acá, acá, ¿quién puede ajustar su bikini al tamaño que necesite? Si necesite tapar más, o si puede dejar el bikini al tamaño que va, bueno, tú aplicas ahí el... Y usted rueda acá para adentro, rácaza. Mira, qué lindo. Me encanta la combinación de diseño, como la bolita chica y la... Y los colores. Bonito. Ahí bailan colores, ahí bailan cosas muy entretenidas. Bueno, ya no... Ah, seguimos. Mira, acá hay otro. Pase nomás. Cebra. Ok. Este es de cebra. Este, el de cebra es un clásico. El de cebra es un clásico. Es como el negro. Y nos encanta, exactamente. Te fijas que son todos más... Mira, este, esto es lo que me gusta, que tú lo puedas adaptar, dejarlo más chiquitito. Claro, recogerlo. Recogerlo. Y abrirlo. La tendencia es que sea aportable. Exactamente. Maravilloso. Para las mujeres más anchitas de cadera pueden dejarlo así y las más flaquitas, dejarlos arriba. Oye, tenemos la ganadora de nuestro traje de baño reductor, mejor dicho, de su traje de baño reductor, arroba Bele Leslie. Felicidades para aquí. ¡Felicidades para todos. ¡Felicidades para todos! Regalando toda la semana. Así que nos vemos mañana, 8 de la mañana en punto. Muchísimas gracias, Pame. Gracias a Mimica por el pareo que... Gracias a tu nuevo modelo. Anto, nuevo mañana entonces. Mañana, claro. Hasta mañana. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos con mañaneros! ¡Con cámara, con cámara! ¡Que más rastras que cielo!